el real madrid celebró a lo grande en el etihad el pase a las semifinales de champions después del gol de rudiger de penal los festejos se empezaban sobre el césped con un bellingham desbordado de emoción por clasificar a semifinales en su primera temporada con el real madrid y es que el inglés se ha llevado los focos de atención en la eliminatoria protagonizando un exquisito control de balón al estilo zidane antes del gol de rodrigo en la primera mitad además bellingham no se olvidó de halen con quien tuvo estos gestos de complicidad aún siendo rivales el día de hoy el inglés no se olvida de su ex compañero en el dorme pero lo que más ha llamado la atención de jude es sin duda los desbordantes festejos que protagonizó con sus compañeros aficionados y familiares jude bellingham ha dejado claro que es un jugador que nació para el real madrid lleva con orgullo el escudo del madrid en el pecho y cada vez que tiene la oportunidad recalca su amor por el equipo vamos a escuchar rudiger rodrigo vinicius en fin todos entregados en los festejos del madrid al eliminar al vigente campeón de la uefa champions y ¡Así, así, así! Bueno, ese demájero de Julio... Espectacular, ¿eh? Es bueno, pues para escuchar, fíjate cómo cantan. Nada, pero cantando, la canción es de Madrid.